Hola, soy Miki Negrón y te hablo para invitarte a que asistas al Festival Internacional de Cine en Isabela del 3 al 6 de noviembre. Y de una vez, échale un vistazo a Las Camellias Film, una película puertorriqueña donde mi perrito a Mertifí le roba el papel protagónico a Denis Quiñones.